Shalom para todos, hoy estamos en Yerushalayim, en la casa de mis padres queridos, y antes de la hora de la cena, pensamos en compartir alguna de esas cosas que son regalo de Akadosh Baruj Hu en la cultura de Abisrael, que son esos cuentos que siempre nos llevan a, desde la idea de algo que puede haber sido fantasioso, o en otros casos anécdotas reales, siempre son ejemplos de los que tomarnos, metáforas de las que tomarnos, para hacer crecer otro nivel hacia arriba nuestras propias vidas. Y hoy les quiero contar algo que me gustó mucho encontrármelo en un libro de mis hijas, de mis hijas pequeñas, el último Shabbat, una historia acerca de Rabí Israel Salanter. Rabí Israel Salanter nació hace doscientos y pocos años, vivió en la ciudad de Salant la mayor parte de su vida, en Polonia, si no me equivoco, o Ucrania, no, en Lituania, perdón, una ciudad relativamente cercana a Vilna, y vivió durante algunos años también en la ciudad de Vilna. Y fue un Talmín Jajam muy grande, conocido además de por su sabiduría, por el enorme celo que él ponía en lo que llamamos Mitzvot Bein Adam Lejavero, las Mitzvot que competen al hombre en su relación con su prójimo. Rabí Israel Salanter protestaba permanentemente contra aquellos que habían convertido al judaísmo en una religión, tal como decía, y se olvidaban de que el judaísmo es una doctrina de vida completa, y que no hay arriba si no hay abajo. Y por consiguiente es conocido y recordado y evocado permanentemente en nuestros días como el fundador de lo que se llama la Escuela del Musar, la Escuela del Pensamiento Judío que pone su foco en la moral y en el comportamiento ético, sin por ello quitar el acento de sobre la Torah y de las Mitzvot del hombre para con su Creador. Pero el acento primero está en aprender a ser hombres rectos, éticos, que podemos dar ejemplo, desde nuestra Torah podemos dar el ejemplo de bonomía en este mundo. Se cuenta que una vez, en una época, vivía Rabí Israel Salanter en Vilna, y ya era famoso por su enorme sabiduría y por su enorme predicamento, ya era considerado un gran gaón, y dedicaba su vida fundamentalmente a estudiar y enseñar. Y tenía un estudio en Javruta, uno de esos estudios que se hacen de a dos, fijo, con otro rab muy grande de aquellos tiempos, que se llamaba Rabí Matitiahu, y reconozco haber olvidado su apellido. Pero Rabí Matitiahu en la ciudad de Vilna, va a ser fácil encontrarlo en Wikipedia si hace falta, basta seguramente buscar a Rabí Israel Salanter, solo que no lo voy a buscar yo ahora, tenía una Javruta fija con su amigo Rabí Matitiahu, todos los días a las doce de la noche, se sentaban a estudiar juntos en el Beit HaMidrash. Rabí Israel Salanter no poseía medios económicos, parecería que en realidad nunca se había dedicado a intentar conseguirlos tampoco, y vivía en una gran modestia y humildad, y nunca le sobraba dinero. Y su amigo y compañero de estudio de las doce de la noche, Rabí Matitiahu, por el contrario, era un hombre muy opulento, era un hombre enormemente rico. Rabí Israel Salanter a veces permitía que Rabí Matitiahu le ayudara a cubrir algún agujero de presupuesto en su hogar, pero de ninguna manera aceptaba de él, ni de nadie, ningún regalo que pudiera redundar en, que pudiera significar algo innecesario. Por ejemplo, había un tema sobre el que habían vuelto varias veces, su estudio convenido en conjunto era a las doce de la noche. Rabí Matitiahu no tenía ningún problema, porque como tenía un reloj de bolsillo en el chaleco, podía ir, estuviera donde estuviera, podía ir viéndola ahora, y llegaba siempre a las doce fix, doce menos un minuto, doce menos dos minutos, entraba el hoyt vidrash. Rabí Israel nunca había tenido un reloj de bolsillo, y tampoco había tenido nunca dinero para comprárselo, y tampoco estaba dispuesto a aceptar regalos que no fueran de cosas imprescindibles, regalos de nada superfluo, de nadie de carne y hueso. Entonces tenía un problema, no sabía la hora. Y por consiguiente, siempre llegaba el hoyt midrash mucho antes, para no hacer esperar a su jabruta. Una noche estaban conversando acerca de esto, cuando Rabí Matitiahu le cuestionó una vez más a Rabí Israel, le preguntó, ¿de dónde sacas tú? que uno debe poner toda su confianza en Akadosh Baruj Hu, al punto de que si uno logra tener toda su seguridad, todo su corazón, está convencido de que todo proviene de Allem, como dices tú, uno puede darse el privilegio de privarse de hacer todo esfuerzo por Parnasá, de dedicarse solo a lo sagrado, que era lo que sostenía Rabí Israel Salanter, vitajón, vitajón. ¿De dónde lo sacas tú? Se ve que Rabí Israel Salanter acababa de dar una drayá de ese tipo, como a él le gustaba. Hay que dedicarse al kosh, poner el vitajón en Allem, está escrito, A shlehal, a yem y a abjá, arrojas y a yem tu necesidad, lo que tú crees que es necesario, veu y jalkeleha, y él te dará tu sustento, que no es lo mismo que tú crees necesario, es lo que él sabe que necesitas, etcétera, etcétera. Rabí Matitiahu le interroga, ¿de dónde sacas eso que lo repites tanto y con tanta claridad? Rabí Israel Salanter le respondió inmediatamente, es muy fácil, hay una Gemara explícita, está en el Masejet Ta'anit, en el Tratado de Ta'anit, Toja 19, cuenta acerca de Nakdimon Ben Gurion, el judío más rico en Yerushalayim, en los tiempos de Rabáño Hanan Ben Zakai, y Nakdimon Ben Gurion, en un año de sequía, tomó, arrendó, doce manantiales de agua, doce oasis, o doce pozos, en las proximidades de Yerushalayim, las arrendó de un no judío, que era el dueño de esos pozos, para ponerlos al servicio de los Yehudim, que venían a hacer alial a Regel, que llegaban al Beit HaMikdash, en Pesach, Shavuot o Sukkot. Entonces él, antes de una de estas fiestas, en que tenían que venir todos a Miseralba Regel, arrendó, estos doce pozos de agua, con la condición, seguramente pagó algún dinero, no recuerdo exacto como lo dice la camarada, pagó algún dinero por ello, pero el trato que hizo con el no yudí, que se los alquiló, es que si, para tal día, a tal fecha exacta, no había llovido, y por consiguiente los pozos, no se habían vuelto a llenar de agua, él iba a cubrir, él llenar todos los pozos, con dinares de oro, o sea, si no había agua dentro de los pozos, iba a haber monedas de oro, hasta taparlos, y tomó ese riesgo, y arrendó los pozos para Am Israel, vino el Hag, se fue el Hag, no cae una gota de agua, le sigue contando, Robí Israel Salante, la Robí Matiteau, no cae una gota de agua, el día antes de que se venza el plazo, ya llega un emisario, del arrendador, a recordarle al arrendatario, que bueno, ya, más vale que vayas al banco, y empieces a sacar cash, porque está frito, tenés que llenar todos mis pozos con monedas, de oro, nuestro amigo Ben Gurion, Naktimon Ben Gurion, teníamos que tener un amigo que se llame Ben Gurion, al fin y al cabo, Naktimon Ben Gurion responde, guambia al reloj, falta un día entero todavía, no hay que apresurarse, mañana hablamos, llega el día de mañana, el cielo limpio, ni una maldita nube en ningún lado, sobre el mediodad, ni una bendita nube tampoco, mediodía, el arrendador vuelve a mandar, probablemente a un emisario, más corpulento que el anterior, a decir, bueno, empieza a poner el dinero, hasta que sea de noche, ya tenemos que haber contado la plata, Naktimon Ben Gurion le dice, hasta la noche tengo tiempo, pasa el tiempo, de repente sobre el final del día, se oscurece, se oscurece, se empieza a oscurecer, cae el sol, no terminó de caer la noche todavía, el sol se está poniendo, viene nuevamente el emisario del arrendador, ya está, se terminó el día, venga la plata, Naktimon Ben Gurion, pidió un rato, dijo, todavía no se terminó de aparecer la noche, aguarden, corrió al Beit Mikdash, se paró en el Beit Mikdash, y dijo, Ribo no Shalom, tú sabes que yo no hice esto por mi honor, ni por mi placer, ni para honrar la casa de mi padre, yo hice esto por Am Israel, así es como vas a ver que se humillan, aquellos que te quieren, a tus servidores, vas a dejar que ellos se ríen de mí, salió de la Beit Mikdash, hasta que llegó a su casa, el cielo se había cubierto de nubes, y empezó a llover, y llovió torrencialmente, hasta que se llenaron los pozos, y parece que era un lapso muy muy corto de tiempo, entonces, el arrendador vino en persona, donde Naktimon Ben Gurion, y le dijo, mira, yo sé, que esto que acaba de suceder, lo hizo el creador en tu honor, y en honor de tu pueblo, de todos modos, nos queda un detalle, es de noche, ya no devolviste los pozos con agua, en el día en que lo tenías que hacer, igual me debes el dinero, Naktimon Ben Gurion, le pidió unos minutos, corrió el Beit Mikdash, y le dijo, tú vas a dejar que quede, como que tú le fallas a tu pueblo, frente a este tipo, mientras volvía a su casa, se despejaron las nubes, y todavía apareció el último hilito de sol, todavía no era de noche, entonces termina, Rabí Israel Salanter, de explicarle a su amigo Rabí Matitiahu, entonces dime tú, si no es razonable lo que yo digo, si pones de verdad toda tu inseguridad en Hashem, Hashem no te falla, Rabí Matitiahu se queda pensando, un minuto, le dice, está bien, pero hay un detalle, tú me acabas de contar, una historia, en la que Akadosh Baruj Hu, acepta, como suficiente razón, para actuar y dar vuelta, los órdenes de Bereshit, si hace falta, el hecho de algo que implica, o que beneficia, o que compromete, a todo Am Israel, aceptemos que para todo Am Israel está bien, ¿de dónde sacas tú, que un individuo, una persona en particular, puede pretender para sí mismo, semejante bendición, decir, yo tengo vitajón entero en Hashem, por consiguiente, no tengo que hacer ningún esfuerzo, de par nasal y de sustento, puedo dedicarme a cosas sagradas, no es que tengo permiso de hacer cualquier cosa, pero puedo dedicarme a la Torah, puedo dedicarme a hacer mitzvot, y Hashem me sustentará, ¿de dónde sacas que eso es válido para el individuo también? Bien, acá viene la parte del cuento que a mí más me gusta, tengo que reconocer, la parte del cuento en la que hay un giro, Rabí Seher Salanter era un sabio en Torah, y en todo el Talmud, increíble, se cuenta de él, que a los 6, 7, 8 años, se sabía la Mishnah de memoria, y sabía toda la Torah de memoria, la Torah escrita, y que a los 10 años, se escribió su primer bosquejo de libro, con Hidushim en la Camara, que sorprendió a una grande Jajamim, el tipo era una luz, seguramente si quería, yo estoy seguro, personalmente, que si él quería, podía sacar en ese momento, otras 3 o 4 citas, de alguna parte de la Camara, o del Midrash, o de algún lado válido, para demostrar que también el individuo tiene derecho, y puede hacerlo así, si tiene capacidad de tener semejante fe, pero no hizo eso, ¿qué hizo? dijo, Rivima Titiao, ¿sabes una cosa? yo tengo un problema, no tengo reloj de bolsillo, hace muchos años que quisiera un reloj de bolsillo, y no lo quiero para mí, no lo quiero para mostrarlo, no lo quiero para quedarme más tiempo en la cama, lo quiero porque quiero, hacer el trabajo que hago para Hashem, rendir culto a Hashem, del mejor modo posible, quiero poder aprovechar cada instante para Torah, y no perder tiempo, en no saber la hora, para saber cuándo tengo que llegar a dónde, entonces, ¿sabes qué? en este momento, yo, hago mi tefilá, elevo mi plegaria, y te pido a ti, Ribonosheloram, amo del mundo, tú sabes que yo quiero un reloj, para tu honra, no para la mía, para hacer más mitzvot, y hacerlas mejor, entonces, como yo sé que tú sabes eso, yo sé, tengo la certeza absoluta, de que tú me vas a dar un reloj de bolsillo, terminó de hablar Rabí Israel Salanter, el Beit Midrash, después de la medianoche en Vilna, era un lugar en el que no se reconocía, si era de día o de noche, siempre había gente estudiando, como las, supongo que hoy día, en las Yeshivot, también pasará, al menos en algunas, pero en las Yeshivot de antaño, al menos, recuerdo, muchos años atrás, mi placer personal, en la Yeshivá, en Yerushalayim, era estudiar durante toda la noche, porque no había 350 personas, a la vez, gritando, éramos 80, 90, 100, que estábamos todos gritando, a la vez, y había una sensación maravillosa, había Torah todo el tiempo en el Beit Midrash, se cuenta que así era en Vilna, estaba lleno de Talmidoy Jajamimi, de estudiosos de todo tipo sentados estudiando, en ese momento se abre la puerta del Beit Midrash, y entra, alguien conocido como Rabí, no me acuerdo su nombre de pila, pero su apellido Atlas, era un hombre de cerca de 90 años, muy respetado por todos, porque era uno de los Gabaim, uno de los encargados, de la Jebre Kadisha, de la organización que se ocupa de enterrar a los muertos judíos, entra, viene del frío, invierno crudísimo afuera, entra, se queda parado unos instantes, pasea su mirada por todo el Beit Midrash, y de pronto, con paso decidido, va hacia el rincón en que se encuentran, Rabí Israel y Rabí Matitrash, y les dice así, soy un sheliach mitzvah, estoy enviado a cumplir una mitzvah, a las 9 de la noche me llamaron, que tenía que ir urgente a un hospital, donde estaba agonizando un soldado judío, estamos hablando en Lituania, hace 200 años, probablemente algo menos, un ahí 150 años, llegué hasta él, y me contó que, él era huérfano, que no tenía familia en absoluto, que había quedado huérfano de pequeño, que no tenía nada para alegar, salvo, una sola cosa que le había quedado de su padre, que era un reloj de bolsillo de oro, muy valioso, que lo había acompañado siempre, y que él me pidió, que se lo entregara, a alguien que, fuera a decir, Mishnayot por él todas las noches, y que además, de verdad fuera a usar el reloj, para cumplir más mitzvot, para cumplir mitzvot con más detalle, y entonces murió, y seguramente, para las 12 y media de la noche, una de la mañana, ya estaría enterrado también, se dijo, entonces yo, vine a cumplir la mitzvah, y entonces ahora, Rabí Agadol, Rabí Israel, vengo a entregarte hasta el reloj, de parte de Shmuel Ben Rachel, Zihrenol Ibrahá, que lo envió para ti, imagínense la cara de Rabí Matitiado, y parece que de esta historia, hay muchos testigos, ha sido contada de muchos modos diferentes, Rabí Atlas, el hombre de la Jebrá Cadillá, no quería molestar, a dos tramidijas jamín muy grandes, que están estudiando, se despidió y se fue, Rabí Israel, tomó su reloj, su nuevo reloj de bolsillo, de oro, lo enganchó con su cadenita, en un botón del chaleco, seguramente, miró la hora, Rabí Matitiado, se quedó de una pieza, como dicen, y le dijo, acabas de darme la lección de mi vida, ahora entiendo, lo que quiso decir, David HaMelech, cuando escribió, en el Tehilim, que leemos, tres veces cada día, que lo empezamos con Ashrei, pero el Tehilim, empieza con Tehilar David, dice, en la letra Reish, ese capítulo de Tehilim, la voluntad de aquellos que tienen ira de él, de aquellos que viven con luminosidad, frente a Kadosh Baruj Hu, en el 145, gracias, la voluntad de aquellos que, tienen un comportamiento respetuoso, de la voluntad de Hashem, en definitiva, la voluntad de ellos, va a ser Hashem, y ahora entendí, hasta que punto eso es verdad, hasta que punto, solo hace falta, que seamos nosotros, los que proyectemos, ese bitajón, esa seguridad, y entonces, Hashem Retzon, y Reavya Hase, y yo leí este cuento, yo, personalmente, leí este cuento, en una antología muy bonita, que terminó de leer, mi hija Talía Feige, y que empezó a leer, mi hija Iskaba Cheva, y empecé a ojearla, y me encantó el cuento, y dije, yo tengo que compartir esto, pero que me va a decir a mi, esta frase, Retzon y Ere Adia Hase, la voluntad de los que tienen ira de él, va a hacer, está utilizada, para titular el cuento, en esta antología, entonces, bueno, no lo voy a significar mucho, pues lo que se puede decir corto, es una pena decirlo largo, pero me puse a hacer cuentas en la cabeza, y de repente dije, Retzon y Ere Adia Hase, claro, la voluntad de los que tienen ira de él, es lo que él va a hacer, vale 958, igual que un solo pasuc en toda la Torah, hay un solo verso en toda la Torah, que vale 958, hay dos más en el Tanaj, pero en la Torah hay uno solo, y es un pasuc que decimos, que lo sabemos de memoria todos, porque lo decimos todos los viernes por la noche, dos veces, y dice así, Y fueron culminados, los cielos y la tierra, y todos sus ejércitos, o sea, todo lo que los viste, se terminó, en esta frase, terminó, el trabajo de, la construcción fundamental del cosmos, todo, la veridad, la creación, todo lo que ayer se propuso crear como base, para que nosotros hagamos todo el ticún que tenemos que hacer sobre eso, fue creado ahí, por eso acá dice, Asherbará, el Okim, la Azot, que ayer creó, para hacer, él lo creó, para que hagamos nosotros, y él lo sigue renovando cada día, pero, ese es el punto, en que culmina la creación divina, en que culmina la creación divina, en ese punto, y a partir de ese punto, depende de que nosotros, cumplamos el, la Azot, que nosotros nos ocupemos de hacer, entonces es bellísimo, porque, Asherbará, la voluntad, de aquellos que tienen irá de él, de aquellos que respetan las leyes, que él puso en su creación, y que se ocupan de llevar su creación, a su rectificación final, que ahí es donde están las puertas de la geulá, de la redención, entonces a partir de ese instante, en que Asher completó su tarea, digamos, la puso en manos del hombre, y entonces, ¿qué es lo que determina nuestro destino? Rezoñir aviase, Asherbará hace, Asherbará, torna realidad, la voluntad, el deseo, de aquellos que tienen verdadera irá de él, y a partir de esa irá, determinan su conducta en este mundo. Padre y Madre míos, Javerín, queridos todos aquí, es una enorme felicidad para mí, como siempre, compartir, cosas de las que nos hacen sonreír con ustedes, Benesrat Hashem, que nos ayude a todos en el alma, el ejemplo que nos dan los Bidolim, los grandes sabios de Israel, de todas las generaciones, que veamos de ello Brajá, y que seamos siempre, verdaderos obreros de Keula. Shalom para todos.